Esto lo dice la chica de la discoteca, lo hace K.P.C. Lo hizo en la melodía. Dile así, dile así. Mírala, ella me miro y dejó sin aliento ese rico movimiento. Me dijeron que eres para y te gusta hacer maldad. No te la recomiendo, porque tu corazón puede engañar. Ey man, esa la me tiene loco, cuando la veo me patina el coco. Quiero devorarla poco a poco, creo que me enamoré. ¿Qué pasó? Su mirada que me ramó, su movimiento me enamoró. Haría lo que fuera por tenerla aquí, y ella es cerquita de mí, aquí, aquí. Yo sufrí varias veces en esto del amor, por eso no me entrego lo completo. Como la chica de la discoteca, no le entrego el corazón. Yo sufrí por el frío, yo en mi sitio, yo en mi sitio y en mi sitio. Yo en mi sitio, 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 duro del trigo, duro del cuerpo. Y tu corazón no le entrego lo completo. Lo que te rompe en el corazón. Y a Marco Lopera, el pijama pegado, y me. Y Ronald Sarah. Puro Alemía. Hey man, esa ya me tiene loco Me patina el coco, quiero devorarla poco a poco Dejo que me enamore Yo sufrí varias veces en esto del amor Por eso no me entrego por completo A la chica de la discoteca no le entrego el corazón Yo sufrí, vaya que me hiciste Por eso no me entrego por completo Con amores de ellas que te rompen el corazón Que peluca de toque el aniversario Que se viene de cabrón, se viene de cabrón Amas pelucano, el tiripón, pilique, pilique, ey Y este es el que vince Con la chica de la discoteca no te pongas con rabo de cabeza Ella es mala, le mira el paciente Si te enamoras tu piel te va a estar encaminado Con el amor a esa mujer Con el amor a la gente que te va a estar encaminado Oye, que Inef David, ya ni la está Y ojanza miento y el hos te metales Original, oye, yo masísimo en serio Original, original, no me entrego por completo Y que te enamoras tu piel te va a estar encaminado Oye, güey, Julio, cabecita, güey, Uber, Adrián Pándula, la güey, la güey, la güey, la güey, de San Silicor, puro cacique. Esa la me tiene loco, cuando la veo, me patina el coco, quiero devorarla, poco a poco, creo que me enamoré, ¿qué pasó? Y eso, que apenas es un año.